Linda En tu escucha Linda Te voy a ser Sincero No estoy pensando En ti Y no No quiero lastimarte Robarte Tu primera vez Pensando En otra Linda Abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si No quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda En Galicia Un día Yo escuché Una vieja historia En un café Era de una niña Que del pueblo Se escapó A tu niña joven Que voló Lloran al pensar ¿Dónde estará? Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida ¿Por qué has de volver algún día? Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Y esperaré Al marchar Te dijiste adiós Nada más La razón De tu adiós No la supe jamás Ven a verme Por favor Si se ha sido Un error Te lo pido Amor Amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Porque has de volver Algún día I saw the light On the night That I passed By her window I saw the flickering Shadows of love On her blind She was my woman As she deceived me I watched And went out Of my mind My, my, my Delilah Why, why, why Delilah I could see That girl Was no good For me But I was lost Like a slave That no man Could free No hay un lagune Y un lago negro Y un lago blanco Y un lago blanco Hay un lago inmenso Lleno de pango Lleno de pango No hay silencio negro Ni llanto blanco Ni llanto blanco Hay solamente silencio Y llanto Silencio y llanto No hay un campo negro Y un campo blanco Y un campo blanco Hay un campo inmenso Para sembrarlo Para sembrarlo Para sembrarlo No hay quejido negro Ni canto blanco Ni canto blanco Hay solamente quejido Y canto Quejido y canto La... 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 Fan volumen Gracias por ver el video.